En medio de la coyuntura política local, así como de la incertidumbre internacional por una posible recesión global, los consumidores y ciudadanos de a pie son los mayores perdedores con el alza del dólar, que cotiza por encima de 4.600. En este sentido, si no hace una correcta planeación, puede que en este último trimestre del año sus finanzas personales se vean golpeadas, teniendo en cuenta que viene la temporada de vacaciones, Navidad y Año Nuevo. Por eso, los expertos recomiendan vigilar los costos de vacaciones al extranjero, los gastos hormiga, las compras de bienes importados y, además, aconsejan evitar las deudas en dólares. Si quieres leer la nota completa, diríjese a www.larepublica.com.